La verdad pues voy a estar presentando viernes, sábado y domingo aquí No, yo no soy Podría pasar a la siguiente ronda Mira esta, a ver que tiene detector de orina Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con los amigos de restaurant familiar La Chona Donde hay alberquita, chapatadero, mucho para venir a darte tu vueltecita Ultimamente no estamos aguantando grabar en el Vilsol Sinceramente hace demasiado calor aquí en Chiapas ¿Qué le manda ya teniendo alberquita? Anteriormente habíamos grabado en el restaurant familiar que estuvo muy bueno Y se le pusieron la bandera alta a este No, la verdad si nos dijeron que aquí igual está super chingón Nos recomendaron bastante y pues aquí andamos el día de hoy con La Chona amigos Así que vamos a estar recomendándoles lugares aquí en Tuzla Gutiérrez, Chiapas Para que vayan con la familia, se la pasen bien Más esta temporada de calor que está horrible Y también puedan comer deliciosamente, me lo he dicho que tienen Y ya saben, vamos a iniciar con este bonito video No se vayan y comenzamos Venga Y bueno familia, estamos aquí en el restaurante Bar La Chona Vamos a inaugurar este restaurante tan bonito Y nos acompaña, nada más y menos que el crew de Reto Jorge Y déjenme decirle que para abrir este show, este bonito show, esta tarima Vamos a presentar a un artista que nunca la armó cantando Pero hoy está, hoy está en otra plataforma intentando para ustedes ser una estrella en el ambiente artístico Él es llamada, ya no la cocha molina, sino como la puerca molina Un aplauso por favor Muertísima mi comadre Ok, espérate, espérate Cuéntanos un poco, no la armaste en el ambiente musical Ahora lo vas a hacer de stand-up Pero, ¿cómo empezó tu carrera ahí? Pues estamos incursionando, perdón Estamos incursionando ahí en el stand-up ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están todos? No la armé de cantante porque no hubieron los recursos necesarios Ahí no hubieron patrocinadores Pero la chona, la chona bar, le va a meter un buen recurso a mi carrera artística de cantante Un aplauso para la chona Así que amigos, se la van a pasar muy bien en esta tarde aquí en la chona Con nuestro stand-up Pero, la puerca molina Así que lo dejamos con él Y pásenla bien ahí en casita Los que están mirando, suscribanse al canal Somos Cacahuates Lo dejamos con La puerca molina ¿Cómo se encuentran el día de hoy, mi gente bonita? ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal se cayó la paternidad de mi galín? ¿Cómo estamos? Te miro de ese lado Te miro un poco nervioso ¿Qué será? ¡Ah no! Eres alcohólico Amigos, en este show Hay chistes bonitos, hay chistes tristes, hay chistes ey Deja el tabio de mi celular pues, admira el artista Ay Vamos a cerrar todos un poquito Vamos a ver el concurso, vamos a ver de todo Chistes bonitos, chistes tristes, como les digo ¿Qué les dijo un foco a otro foco? Ah, nada, no No sé ¿Qué les dijo un foco a otro foco, ma nena? Sí, la cabeza, a ver Nos confundimos Estamos desenfocados Ok, ok Se ve que se lo están pasando muy bien ¿Qué les dijo un gallo a otro gallo? No, ¿saben qué les dijo otro? ¿Qué les dijo? No Kiki de Kiki Kiki de Kiki Este chiste lo aprendí yo en Francia En Francia, realmente Subimos de allá hasta andocando en Francia La verdad, se me acabaron los chistes Yo sé que se les está pasando muy bien La cara de contento que tienen todas, eh La verdad, pues voy a estar presentando Vía, fue sábado y domingo aquí Les restauraban la chola ahí para que vengan todos Solo por todo chiste va a venir la banda No, no, no Es que el show son 20 minutos Estoy poniendo 4 mil 500 Pero se los voy a dejar 4 mil aquí Dicen los barros Van a entender bien Voy a pedir uno así como te de Don Julio Así que 4 mil barros Quiero cuatro participantes Cuatro participantes Adelante, adelante, saco Adelante, pichipazo, marrano Vamos a poner, miren Vamos a ver quién va a aguantar tanto El reto y la resistencia, amigos A ver tú, este Barbón Ponte acá Agáchate Man, así Tus pies van a estar parados acá ¿Así? Quiero que otro se acueste A ver, flequito Vamos para acá Tu cabeza va a ir aquí Casi en el bóbole Bien El gordito También Aquí en el mero bóbole ¿A la mano está? ¿Ahí? A la verga Me hubiera puesto más flaco A la cabeza Vamos a ver quién resiste El primero que caiga Va a ser el primer reciclado A la vuelta de 3 Vamos a quitar todas las manos ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? A la vuelta de 3 Vamos a quitar las manos 1, 2 y 3 Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cerremos los ojos 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 Cerramos los ojos Cerramos los ojos Cerramos los ojos Bien Se llevaron El premio de un beso El premio de un beso Oh my god Acabamos la primera ronda La primera ronda Pusaste 10 minutos El show Así como les digo Estoy cobrando 4,500 A todos los restaurantes Que quieran El stand-up De La Puerca Molina Aquí voy a dejar los números Y ya saben Los aplausos por favor Bueno amigos Ya acaban de ver El stand-up De La Puerca Molina Ya saben Contrataciones A los números Que están aquí en pantalla Para que le pidan El servicio A la cocha Nos estamos pasando Muy increíble Aquí en La Chona Estamos iniciando Apenas Estamos iniciando el video Amigos Y nos están pasando Bien chingón Y la pinche gargala No se calla Estoy hablando Ay perdón bebé Mi nombre es Norma Dileris Sánchez Magdaleno Vengo representando Al bello municipio De Patria Nueva Con sus malantrines Y una que otra Loquita Ay esa cocha De gracia Municipio Que municipio Hombre no es municipio Patria Nueva No es municipio A mi te es colonia Asquerosa Pero próximamente Va a ser municipio Nuestro señor gobernador Lo va a inaugurar así Estúpida Tu que sabes De geografía Y por eso Te reprobaron En ese de derecho Pero andé a preguntarle Si te sabes sacar un amparo Pero ni si ampara El mismo cuando te pasas Un amparo Está loca esa mamá Fui una pecadora padre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste te veo? Padre me pico en un hombre Y lo malo que no me pagó Ay ya te dije te veo Que dejes de andar Dando cachucha Gratis en el piche Mamá cheta Necesita comprar Despenso Ropa Ay no Padre Y lo malo que fue a pelo Fue a pelo todavía Acuérdate que tienes ponches Y estás tomando retroviral Pero estoy indetectable ¿Cómo se llama ese hombre? Espero no sea alguien del crew Te vea Porque aquí no Ay padre Se llama Juan Carlos Ay no Te vea Te vea Juan Carlos ¿Qué? No es conocido Como el Tazme ¿Sabes que te vea? Yo me largo de aquí Siempre te vienes a confesar Y siempre en la casa Dios te vea Ay padre No hagas eso Por favor Cual va a ser mi penitencia Ay Juan Carlos Ay Después te me dejaste Juan Carlos Y por amor Le lloré Como a un chiquillo Para pedirle perdón Ay papá Ay tío chulo Te fuiste con la chaparra Malditos perros Los odio Amigos El calor ya está infernal aquí Ya que vos todavía Haciendo sus mengurgues Nosotros vamos a echar un clavadito De aquí ya Ya está pasando la primera Ah si miren amigos No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito Aquí en la chona También vienen corona y superior Así que a los amantes de la corona Como a mi pues Pueden pedir su coronita extra Victoria o corona familiar No 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 ahorita Ahorita Ahí Mira a ver Quiero que lo observes bien Mira mira Fría Nada más siéntala Ponlo en su paciente Amigos la cocha del día de hoy Dice que no quiere tomar para nada Se respeta Ojalá que si lo cumpla Entre curiosos Vamos a ver si cumple su reto Por ahora Vamos a ver si viene un reto En el canal Se viene ¿Quién come más rápido? Coutel de camarón Amigos La banda A toda la banda Nos encantan los mariscos Y puta madre Esto es lo mejor La neta Coutelito de camarón Así que en el video Que hicimos anteriormente ¿Quién tomó la chela más rápido? Campeón Ya saben Ahora se viene Coctel de camarón Vamos a ver ¿Quién es el más rápido? Coctel de camarón Miren aquí va a ser opcional Amigos El que quiera puede pedir Su chela para bajarlo O su refresquito Así que Vamos con el reto Y a ver quién gana Así que amigos Comencemos Y bueno amigos Antes de empezar Ya saben Una pequeña tómbola Van a pasar en la primera ronda Tres Los demás va a ser Uno contra uno Aquí se define Quién va a pasar Primero Vamos a ver Está la tía La gárgola hoy Ya saben A mí invítenme a comer Soy de buen comer Me la trago toda Y me atasco todo Agarro cualquier porquería También Este es el primer papelito Vamos a ver Si se toca No lo voy a abrir ¿Qué es eso? Vas Uno Voy Ojalá sea el primero Quiero tragar ya A mí siempre nos toca el primero ¡A huevo! Voy a ser campeón Y voy yo ¿Usted qué te dije? Que a mí siempre me toca el primero El número uno ¡Hérdida! ¿Número uno? ¿Número uno? ¡Garrote cocha! ¡Número uno! ¡Pero! Quienes van a competir Es Dosme, Reto Jorge Y La Cocha Molina Vamos Con el garrito ¿Qué número no era? El número abierto ¿Cuál me tocó? Tengo hambre Ahora me voy a tocar Donde cerca Vete a la Cuatro Bueno, mames ¿Ya lo puedo abrir? ¿Ah? No, yo no soy Tengo cuatro bandas Carrizo versus Negadín, Chaquetín Número tres ¿Tienes el tres? Ah, ya te hicieron ¿La pelea? ¿Quién no me vestía? ¿Cómo te ves si corta? El zapato ¡Uh! Número dos Así que comenzamos con la ronda ¿Quién come más rápido? Pues bueno, amigo Vamos a empezar con el reto ¿De quién come más? Coctel de camarón Otra cosa, Wicho Tostadas y galletas es opcional Si quieren comer ustedes Es su problema Así que nada más Tienes que acabarse todo esto Y el que acabe primero Ya saben Que no quede nada Nada, nada Acabarlo con todo y caldito Puedes que te reivindiquen En este video Ah, sí es cierto En la chela te hizo pedazos chaparro Pero en este Es camaroncito Está leve Lo que te gusta Así que Ah, aguanta, aguanta, Wicho ¿Qué van a tomar? ¿Clorona o...? No, no, no Agüita natural Agüita natural Una cerveza bien fría Pero ¿De cuál? Si ni toma Quiere cerveza Si toma Lo va a dejar de prender Lo va a hacerle Que le de hambre a este perro Dale Vámonos con favoritos Tío Betito La cochita Mi marido La cocha Que esto va a comenzar Amigos En 3, 2, 1 ¡Comenzamos! A ver, tiene que tomar rápido Mira A ver, ¿Dónde va rápido? ¿Dónde va rápido? ¿Dónde está arrancando? No mames Amigos, la cocha A ver, ¿Dónde está arrancando? A ver, la velocidad A ver, que no es Gana Molina Va atrás De 6 De reto Por ahí Gane el último 2, 10 Después de ese campeón Y en esta roca ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Vamos más bajando ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡No te cambien! 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 No se de donde esta pasando Ya es seguro amigos que la cocha molina es eliminado Vamos con la siguiente ronda de Gota versus la gárgola Hombre contra hombre Hombre contra hombre Hombre trans contra hombre nahual Vamos a ver en ese mas fuerte dedo Hombre trans Hombre contra hembre ¿Que ha producido? Tranquilón Si puta pena me venia yo bajando dos camarones El dos me tenia mas de medio vaso Es cierto tu tranquilito ya se vea desde el ojo en chica Seguro yo iba rapido tendido pe wey Iba a ver mas de medio vaso de frente Tranquilito porque puede que se te atore el camarón en la garganta Hay que tener que atore el camarón en la garganta Y bueno amigos todos con la siguiente ronda Va versus monstruo de Bea de Lady Trans contra versus Gota Nahual trans Nahual trans Eh favoritos Segota Mi bella esposa Heavy Segota No me encabrona que mi familia Mas me apoya wey Enchuga Segota Segota Nah 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 Te da la 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 Te la 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 Y porca? Ya esta camiando su corte el tranquilo Eh viejito vanta aca Esto va a comenzar amigos ¿Estas listo de Bea? Ahí esta Eso Lista por favor lista Espera mi amor Listo segota Eh listo Y esto arranca en tres Dos Uno Comenzamos Amigos 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 Siga adelante amigos De Bea de Lady La Trans Impresionante lo que hiciste el dia de hoy Como traer al barraco wey Habla verdad Impresionante la velocidad No dudamos Tienen tres estomagos de tres hombres diferentes Que se siente pasar la siguiente ronda Tu primera competición Ay no otro mas Como hombre esta mi compañero Ay no como te atreves Tal vez un mal espíritu se apoderó Bueno amigos viene la siguiente ronda La verdad yo no veo la oportunidad de que el weycho gane Porque tio Betito si es el mas rapido comiendo Bueno ya lo demostro en la pizzeria tío Usted comio super rapido Y el weycho Pues no le veo tanta oportunidad contra usted Pero bueno Se tiene que armar esta ronda Vamos a ver quien es el mejor Si padre e hijo Hay que echarle una chen Yo quedé fuera en esta competición Pero eres mi gallo Sale Papas Su hijo el weycho Lo tiene este Sale Ay hermana ya el espíritu maligno solo es cuando comes Es que me trae el hermano la chen Hola amigos vamos a iniciar la siguiente ronda Weycho vs Piovecito Vamos a esperar a que preparen su coctelito Con calma No hay prisa No se porque hacer este concurso Si va a ganar a mi papá Lo tiene que echarle vos el weycho Por favor con tu weycho Ah pero aguanta tranquilo Yo te voy a preguntar quien va con quien Asi que con quien vas esta vez Mira el weycho siempre te apoya wey La pregunta es obvia No puedo ir con betito CJ tu con quien vas Weycho Ay por lastima Por lastima Por lastima Por lastima Con quien vas A betito A betito Que te vi Con weycho Porque le gustan los mayates Si Y pues donde con quien vas el día de hoy Con weycho Con weycho Está dividido Está dividido el público amigos Así que están listos Comienzan 3 2 1 Arrancamos Tio Betito Veo que miren No esta hablando ni de escucharme Esta picando una estrategia Tio Betito Esta tomando puro caldito Toda la casa Con los condimentos Que trae el coctelito Y el weycho que esta comiendo Algo tranquilo No va tan rápido Mira Tio Betito Ya casi acaba el caldito Ahora si empezamos con los camarones Miren Tio Betito Arrancando Lo veo algo Algo lenton Algo tranquilon Tio Betito Yo creo que porque Trae un rival algo lento Yo creo que por donde esta Tio Betito Asi medio pausadon La competencia esta Mas o menos equilibrada amigos Los dos tienen Medio Medio Si Tio Betito Tio Betito Tio Betito Tio Betito Tio Betito Tio Betito Vuelta uno nada mas Vuelta uno nada mas Venga 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 La boca Miren Tranquilo Miren amigos Tio Betito Miren tranquilo miren Y el campeon No es obvio Que es Tio Betito Venga Bien Ya tuve un poquito go con el monstruo ¿Sabes que wey? Yo quiero un espacio Yo quiero un espacio Me gusta mas encueradito En cuerdadito ¿Que andas chulicas? Maestro de notación Bueno amigos vamos con la ronda de Chaparro vs Carrizo Vamos a ver quien apoya a la banda ¿Que crees? Yo voy con el club de los mayates El Chaparro Oh my god No el Carrizo Carrizo Hijo que ve a la pantalla ¿Por que tia? Ay si perdon hijo perdon no Es Carrizo ¿En quien vas? Carrizo Con nuegadín cocha Legado Carrizo ¿Ya piste tu agua? Una coromita Panto de la pancita wey ¿Como estan las coronas? Bien elodias Bien frias En su punto Para bajarlas a dos Mira Pero aqui mi camarada Tomando este Su peña Engañabolo Mi compa que hace engañabolo Ah la otra corona Mira y Alan sigue Nada 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 Engañaborracho Este es engañaborracho Así que Esta Esto va a comenzar amigos En 3 2 Ahí esta la banda apoyando 1 Comenzamos amigos Arranca Carrizo Sabemos que Carrizo Es el monstruo de Gomalapa Así que vamos a ver Que tal lo hace Ahí también Chaparro le esta dando batalla El Chaparro esta avanzando Con el caldito amigos Al Chaparro siempre le ha gustado el caldo Venga 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 Chaparro Venga Lo acaba Dale Carrizo Recuerda que mira Es puro potasio Mira Potasio Ahí esta Chaparro esta avanzando El Chaparro esta avanzando Amigos De esta casi lo acaba Venga 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 Ahí esta Dale 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 Ahí esta Si Todavia lleva tiempo Venga 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 Que saque primero La lengua Ese es el ganador Amigos El ganador es Chaparro Chaparro le gano al monstruo de Gomalapa Puede ser que te llevas un tercer campeonato el Chaparro Cuesta un chingo Es que este camarón esta suavecito Que cansa la mandibula Ya no es el monstruo que conocimos amigos No Semifinales amigos Bueno amigos Vamonos con semifinales Dos metrillo versus Gargolilla Gargolilla Te vea Dilerie Yo no te quiero ganar mi amor Pero te voy a hacer mierda ahorita Así como te hago en la cama Mierda Donde se quiere quitar la espina Le chispas Oh my god Eso si Entonces Déjeme decirle donde se quiere quitar la espina Ya hace varios videos que llega Semifinales O finales Y no gana nada Nada Es el favorito a ser campeón ahorita Si la verdad Yo siento que el va a ser campeón Ay obvio Porque es muerto de hambre este Échale ya mi amor Así que favoritos Yo voy con dos metrillo Dos metrillo Dos metrillo Dos metrillo A ver A ver A ver A ver A ver Nadie te quiere aquí Cierra de la boca todo Diga No, tú lo metaste por ella No, por dos metrillo Puta Ya Venga mi vida, venga mi espina El princesa hermosa Ya pues Esto comienza En 3 2 1 Venga 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 Amiga Venga Venga ¡Venga! Venga 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 Y bueno amigos, vámonos con la semifinal, esta semifinal va a estar buena, se enfrentan dos monstruos Chaparro vs Don Betito, vamos a ver quién es el ganador favoritos Tio Betito, Tio Betito de ley ¡Ya, Jorge! Tio Betito, Tio Betito Por lástima, Chaparro Te veas Por el Chaparro Chaparro Esto va a comenzar amigos, en 3, 2, 1, comenzamos ¡Venga, Venga, Venga, Venga! va bien chaparro va bien chaparro estamos mas chingos cualquiera que gane va chaparro venga chaparro ya casi un poco chaparro venga no venga chaparro ya lo ultimo chaparro lo ultimo chaparro agarro agarro ay ay desde que papá se puso diente de titanio bueno amigos vamonos con la gran final una gran final se enfrentan nuevamente tosme versus don betito vamos a ver quien es el nuevo campeon hoy de abajo la cuchara todavía no traigo pues favoritos no me dejes de mal mi amor tosme ay pinche merda pinche perra pinche perra te vas perro me mejores como yo nunca nena como yo nunca nena lo sabes que siempre estas asi atras de mi atras de mi vamos a empezar con la gran final aqui se decide el nuevo campeon ellos son los mas rapidos la cocha perdió al principio pero ellos son los dos mas rapidos la cocha esta perdió el feeling eh primera ronda afuera asi que eso comienza en 3 2 1 comenzamos amigos don betito puede ser que le quiten el titulo nuevamente don betito esta arrancando con todo el hombre sin dentadura esta avanzando y don betito puede ser que sea nuevo campeon en el canal amigos don betito puede ser que sea amigos el nuevo hoy puede ser y es don betito don betito don betito don betito don betito campeon amigo de quien come mas rapido por fin eh chido carnal traemos una chela wey celebraste el triunfo me senti lo mejor don betito don betito don betito llegabas 4 o 5 videos de comida rapido y no has ganado ni un campeon no mas nada y esta vez si te hizo creo que los mariscos y las cheles lo tuyo es mi fuerte es mi fuerte todo tiroleado quedo todo tiroleado quedo todo tiroleado quedo termino el concurso dos menudo campeon y asi que vamos a seguir documentando aqui en este bonito lugar en la chona y pues nada mas vamos a seguir pasandola bien que vayan para que esto aun va a continuar vamos a echar desmadre aqui con la banda y vamos a echar unas chelitas cocha no nada no te hagas pendejo wey te pegan a la pampa te pega tu domadora jamas he sido cachuchera y jamas jajaja no me imaginas me pegan me pegan no me pegan si le pegan tengo dudas quien te va a pegar nadie tiene otro marido uuuu tu eres el unico no es el marido el otro es su novio otra aguita mineral papi porfa si bueno con piquete porfa mira porque te haces wey yo se que quieres la quieres yo queria tu balcón noo mira Alberto ya duro sejota sacame de aca sacame de aca sacame de aca ya te tenemos encerrado aqui wey no puedes salir hoy no hoy no Alberto ya no ya me voy a la ya voy me voy a tirar mejor vamos a planear una es que en la árbola no se quiere meter no le gusta meterse en la alberca wey entonces porque no se no se baña como 4 dias tiene miedo que deje negra el agua no sabes que sabes que lo que pasa es que el biopolímero dice que se jode con el con el con el es que vamos a hacer una escena de novela donde la TVA le va a regañar al dos medes que no este tomando y pura mamada entonces quien la va a aventar quien la va a aventar hey aguante escuchen quien la va a aventar yo no 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 ya 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 se que voy a hacer nena entonces ocupo si de verdad explica el Wicho cállate perra y te voy a la pilar va pues bueno amigos seguimos disfrutando aqui en la chona con toda la banda la tia ya cayo así que aguanten aguanten una cosa si te dire no puedo estar contenta porque supuestamente íbamos a volver con el Juan Carlos y mira no le pudieron dar una cerveza una buchelada que ahorita ya esta con coronas y mas coronitas tu ya vio donde esta vaya a verlo don tia esta dentro de la alberca vaya a verlo ay ya esta Juan Carlos deja de estar tomando yo tomo cuando yo quiero cuando quiero y como puedo por ahora gano mi dinero como que cuando tomas y cuando tu quieres y tomas estas pendejo y malo del fundillo ya te dije deja de estar tomando estas mensa tu que me quieres venir a reclamar a mi es muy ridicula pero porque lo estas regañando puede volver o no van a volver ni andamos es una gran ridicula deprimida que quiere estar atras de mi no seas asi pendejo ya habiamos hablado es de que se fuimos al concierto ya hermano déjalo tomar déjalo tomar déjalo tomar no tocas dale 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 no se maldita a mi no me estas decidiendo no 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 oye ya me quieres tirar ya a mi no 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 muero agua ya no pues la vamos a que abri en la escena es una pendejo es una pendejo que puede estar que tu de aquí que lo hubiera acercado y hubiera vuelvo a él por eso pero que me la vas a hacer así wey meramente la mujer no tiene fuerza a la hora no tiene mas fuerza ahí ella que es hombre que tu ahora amigos seguimos disfrutando aquí en el restaurant familiar la Chona Una cosa más amigos, aquí al ingresar al restaurante Le dan de bienvenida un rico y delicioso Consomé de camaroncito Ya saben, si vienen acá, siempre he hecho de entrar al restaurante Ya tienen cortesía de un consomécito De camarón Chulada, pala cruda, para venir Sabroso y seguir pisqueando En lo que te sirven tu comida, ya es tu consomécito Consomécito y la chelita de una vez Esto es una rica y deliciosa carraquita Y carne tártara Así que huicho, vamos a empezar a degustar Aquí es la carnita tártara Llegale, llegale tía, llegale Vamos a probar las ricas y deliciosas botanas Que nos ofrece la chona, miren Una rica carraquita, lo más exquisito Del estado de Chia Carraquita de puerco, va tía A la tía le gusta venir a ese tipo de videos Porque come sabroso La verdad Porque es una gran pioja y lo que es de gratis Yo quiero ir, dice, es la primera que se apunta Pero cuando es de retos De chaporrear, ahí sí, mira No se aparece la gárgola, es ridícula Claro, porque la verdad tengo que disfrutar Las delicias del poder, estúpida Tarro de pozol Tarro de pozol Pozol de cacao, 100% natural Ey, güey, pero al principio te estabas dando unas pequeñitas Ya pediste un litro Sí, padre, porque mira, güey Las pequeñitas me las paso así como sin nada Es algo que me aguante Bajoma Ey, aperrado Chido Una michelada no te va a hacer daño, güey No, güey, no puedo, güey Haz lo malo, güey ¿Qué te pasó? ¿Entonces no estás enfermo? ¿Tienes miedo que te vuelva a pasar lo mismo? Cogestioné hace 10 días Estaba con tu tía Juana cuando eso sucedió Ajá ¿Tú estabas con la tía Juana? Sí ¿Y qué estaban haciendo, güey? Estaban en plena acción, ¿no? Todo lo probó por acá, pero le entró por los poros, güey Ya no me alcance Lo bauticé No lo probé, no lo probé Aguanta, cuente la historia No lo probé Yo estaba en el cumpleaños de su tía Juana de él Entonces este güey empezó Ya lo probó Ya lo probó Ahora sí Ahora sí Ni probar lo puede, güey No lo puede ni probar Jehová lo salvó Sí Ah, pero ¿cómo estuvo? Ya avanta, ya Estábamos en el cumpleaños de su tía Empezamos a convivir y a conbeber Pero él conbebió más Y dieron consomé de res Tomó y tomó hasta que les dijo Ya vámonos, Alan Se va a enojar la chaparra Y le decían No, ya me vale Sí, no, no diga eso Ya Y le dije a su tía Juana, ya lo hubiera dejado mi chavito Y de nuevo llegó su mamá, mi esposa Otro abierta allá Y dijo Por favor, Jorge maneja Lleva a Alan, ya está muy mal Íbamos en camino ya Y entonces por el puente de Paso Limón Este empieza que quiero vomitar, que quiero vomitar Nos bajamos y empezó Y se empezó a atragantar con su vómito Y empezó a ahogar Entonces se recargó en el carro Y se desconvaleció, se desmayó Pero aguanta, ¿tú qué hiciste, güey? Yo le empecé a aplastar así Ah, ¿tú lo salvaste? ¡Ay, perdón! ¡Acuéntame! O sea que Jorge te salvó la vida Por eso hicimos la promesa Ya no vamos a tomar los dos juntos Nunca jamás Separado, ¿sí? Agüita nada más de... ¡Naranja! ¡Mira! Como patrón, güey, carnal Carraca, te diga... No, 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 costilla ¡Costilla! ¡Carraca! No mames, güey, todo lo que no... ¿Cómo están dando, vale? Acaba de llegar otro plato fuerte para los chavos que les encanta Son costillitas fritas de puerco Los metrillo, ¿cómo te las estás dando, canalito? ¡Qué pasadito! Lanza, mira nomás este pozolito que me acaban de pasar Mira, güey, cocha, güey, mira esa madre, güey Mira esa madre, güey Mira esa madre, güey Mira esa madre, ¿dónde va? Pozole sí podemos tomar, güey Sí, pozole No, pozole sí podemos De hecho ya hablé con su médico ¿Eh? ¿Qué tal el pozole? Vamos a amar mucho cacao Prueba, 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 prueba Ey, tanto miedo tienes, güey No quiero, pues, no Ah, no quiero, pues, no, no Estalo por hoy Estalo por hoy Mi padrino me lo dijo Así se le hace el ****, güey, por probar una Yo lo sé, así se le hace la boca, mira Así Ahorita no Sí quiere, pero no puede No lo dejan Porque si no, mira A mí nadie me manda ¿Alguien? Lo mandan Lo mandan a la mampa Amigos, nos acaban de traer otra botanita más Esta vez es un snack Algo muy rico que a toda la banda le gusta Son alitas de mango habanero Amigos, ahí están las alitas A la ****, güey, no, esto es lo mejor, güey Ay, con papitas, miren, también tiene papitas Papitas con poco Sus splings Splings se llaman esta madre Ya te orinas 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 ¿Quién está tomando más? No, 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 no Como quisiera un hombre que me quisiera por lo que soy No por estas cosas Hola, muñequita Hola ¿Qué tal, Sonica, mami? Te traje una bebida tu preferida Gracias Ay, Carrizo, siempre ha sido muy amable conmigo Y eso es lo que me enloquece de ti. Aparte de lo que recordamos, lo que pasó en Huatulco. Esa noche de pasión que nunca la podré olvidar. Me hiciste sentir la mujer más feliz del mundo. Obvio, mi amor. Yo siempre hago sentir las mujeres como se merecen. Un cruzadito por nuestro amor. Ay, mi amorcito, ¿desde cuándo? Quiero estar así contigo en una alberquita. Solitos, tú y yo. Pásarla bien. Acabo de comer harto marisco. Ay, ¿qué me importa? Sato de aquí. Te quiero tratar como lo que eres. Como una... No, métete de aquí, métete de aquí. Fue tiempo pasado. ¿Tú lo sabes, ah? Tiempo pasado. Así te gustan. Espérate. El amor no es correspondido por ti, güey. Me pego que el 2 me estás tras de la TV a siempre. Según no traes sus pies, pero veo que es al revés. Es que así es, güey. Cuando quieren contigo, te van. Amigos, ahí la están pasando. Nos trajeron unas piñas coladas. Ay, Dios. Miren, esta piñita colada aquí. Ah, no mames. Pruébala, está bien sabroso. Pruébala. Pruébala. Están bien buenas, amigos. Así que ahí la banda está con sus piñas coladas. Miren, la están pasando bien. Menos la cocha. La cocha la está pasando muy mal porque no hay alcohol en su sistema. Así que, mira, la piña colada. Le están ofreciendo la piña colada. Mira, no. No quiere. Mira. Es una cocha. Puede llover que no ando tomando, güey. Y bueno, amigos, ya casi para finalizar el video. Inventaron un nuevo juego aquí en la alberca. Jorge y el CJ. Porque ya ves que siempre echamos el voleibol, pero no le queremos llevar lo mismo. Se llama este juego, le pusieron de nombre, méteme la gorra. ¿En qué consiste este juego? Acabamos de inventar con la cocha porque en esto estábamos pensando. Juguemos en algo y él me dijo, juguemos a méteme acá. ¿Quién te dijo que me hicieron con la gorra primero? ¿Quién te dijo que me hicieron con la gorra? Él me dijo primero, méteme la gorra. ¿De quién es la gorra que se está metiendo? ¡Ah, chumita! Andamos metiendo la gorra del CJ. 30% cada uno. Pero él quería que yo le metiera la gorra. Entonces le dijo, bueno, juguemos a méteme la gorra. ¿Cómo está? Ahí es rico, güey. Precioso. Ahí va, te meto la gorra de compensación. Así que, señores, tira la gorra. Todo el ancho de la alberca es tu portería. Si te metes la gorra, estás fuera. Nunca dejes que te claven la gorra, güey. Jamás. Siempre aferrado. A menos que estés muy pedo y te duermas. Ahí sí te la van a meter, sin que te diga. Uno contra uno, ¿verdad? A la dos. Ahí está Jorge de aquel lado. Y de este lado, Carrizo. Vamos a ver quién gana. Esto comienza en 3, 2, 1, comenzamos. ¡Gol! 1-0, 1-0 al dos puntos. Ya le metió la primera gorra. ¡Ay, Dios mío! A ver este Jorge, venga. Métele la gorra al Carrizo. ¡Gol, amigos! Va, amigos, ahorita va La Cocha Molina contra Reto Jorge. Venga, comenzamos en 3, 2, 1, venga. ¡Gol! Se metió la gorra. ¡Gol! 1-1, 1-1. Vamos a ver, amigos, quién es campeón de Méteme la gorra. ¡Gol de la concha, amigos! Eliminado. Ahora va CJ. A ver si a CJ le clavan la gorra ahorita. Vamos a ver, venga CJ. Venga, méteme la gorra. ¡Gol, amigos! Nada, fuera. Fuera, no, no, no. No, fuera. Si CJ clava esto, amigos, podría pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver quién es campeón de Méteme la gorra aquí en Somos, Chacaguate. El ganador una piña colada, sin alcohol, güey. El ganador una piña colada. ¡Gol, amigos! Se clavó la gorra sin salir, güey. Sin salir. Venga. ¡Negado! ¡No, machi! De empatados ahorita. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¿Qué, tío, vende clavar la gorra aquí? ¡Ey, es un juego, Jorge! No, estamos jugando, claro, me la gorra, güey. Es un juego. ¡Está riquita! ¡Eso no me la gorra, Jorge, güey! ¡Este reto, eh, no, jole! Venga, CJ, cero a cero, amigos. ¡Ale, güey! ¡Nada! ¡Gol, amigos! ¡El CJ! ¡No, la madre! ¡Era, era! ¡Era! ¿Ganó quién? ¡Dos mes! ¡Aquí! ¡CJ va dos a cero, eh! ¡Ay, ya te digo! ¡Ahí está, entró! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga, ahí está bien, amigos! ¡Ahí deleite de la modelo que está pasando en estos momentos! ¡Ayuda! ¡Gol, gol, gol! ¡Venga! ¡Gol! ¡Ganador CJ! ¡Ven, métenme la gorra! ¡Ven, métenme la gorra! ¡Vamos! Y bueno, amigos, ya para finalizar el video, lo vamos a dejar con los 10 minutos que nos debía el estandopero La Puerca Molina. ¿Cómo se lo está pasando en el público? ¡Bien! ¡Todo bien! Vamos a dejarlo con estos 10 últimos minutos que nos debe la artista que está cobrando 4,000 pesos que pase La Puerca Molina! El estandopero es todo tuyo, La Puerca, haznoslo reír, por favor. Porque ya no es todo el estandopero. ¡Muchas, chiste! ¡Chiste! 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 Pero la gente lo que chiste, va a una cereza en la calle. ¿Qué se dijo la cereza cuando va a la calle? ¿Cuánto nos espera? ¿Qué rico? No, no. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Cereza y yo? Muchas gracias, un aplauso. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué le dijo un pollito a otro pollito cuando están enojados? ¿Qué le dije? Pío, pío. ¡Caldito seas! Bueno amigos, ya estoy por lo último. Cuatro mil pesos estoy cobrando, ya saben. Aquí estoy cobrando cuatro mil pesos. En otro lado cuatro mil quinientos. No me pesan ni un vasito de agua ni nada. A ver una cervecita. Gracias, gracias. Eso fue. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo te fue? Ese fue mi primera presentación. A ver si me contratan machín. Necesito ayuda. Necesito que alguien ahí esté con la lag. Ponga los chistes. Ya ves que a veces ponen jajaja. O risas. Porque a veces el público no se ríe. Se está acostumbrando. Más que nada. Dale. No estoy grabando la nariz. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. La pasamos muy bien. El calorcito lo amerita sinceramente. Y la pasamos increíble aquí en La Chona. Si quieren darse una vuelta aquí en La Chona. Para echarse una chelita. Una botanita. Igual traigan su traje de baño. Porque también tenemos alberca y chapoteadero. Las botanas están muy ricas. La comida. De todas maneras aquí les vamos a dejar sus redes sociales. Para que vayan. Le piquen. Y cualquier información o duda. Ya saben que ahí pueden contar. Con toda esa esplendidad. De comidas. No. Hay de todos nuevas. Hay ni cheladas. Agua de naranja. Limón. Ahí vamos a dejar abajo también el menú. Para que ustedes se den un ojito. Pues vayan que van a venir a consumir aquí. Así que ya saben. Martes. Videos sin falta. En Sonos Cacahuate. De 2 a 3 de la tarde. De nada. Así que nos vemos en un próximo video. Noedín. Amigos. Cuídense mucho. Adiós.